Le agradezco mucho a todos esos premios, he tenido muchos premios, por suerte, periodísticos y he tenido muchos premios literarios que de alguna manera, ya les explico por qué, quizás me hacen incluso más ilusión. Para mí el Zahán es un lugar excepcional, primero porque recorre mucho espacio y porque se va a cualquier sitio, me parece que eso es fundamental y me parece que eso es de una valentía enorme, da lo mismo, nos vamos al último rincón, por recóndito que sea, al último pueblo, vamos para allá porque hay mucha gente que tiene ganas de leer, de encontrarse con los lectores, de ver cosas nuevas, de aportar a la cultura y a mí me parece que el trabajo que está haciendo el fan es verdaderamente extraordinario para Aragón. El libro es una novela muy dura, muy comprometida, pero está llena de reflexión, llena de música y hasta de poesía, con lo cual yo creo que ayuda a mover las emociones, que era un poco lo que yo pretendía. Yo creo que la diferencia entre cualquier creación literaria, plástica, lo que tú quieras, es que emocione y que no. La diferencia entre que sea buena o que no está en que emocione. Y yo quería emocionarme especialmente con esta novela porque creo que tenemos el corazón muy endurecido respecto a la trata de mujeres con género de explotación sexual. Ha habido tantos libros reales, tantos reportajes, tantas entrevistas, tantas cosas que ya parece que cualquier cosa que nos cuenten al respecto es que no nos mueve ni nos conmueve y que al final pasamos por un prostíbulo, vemos las lucecitas de colores, sabemos lo que sucede ahí detrás, pero nos da exactamente igual. Entonces, yo quería zarandear un poco al lector y quería hacerlo con un caso muy determinado, un caso de mucha dureza, en el que uno la trata de mujeres con la enfermedad y en el que desvelo cómo las personas más normales de profesiones más cotidianas al final amparan este negocio que no podría darse sin ellas.